Hola a todos, hola familia, soy Juan Rojas, profesor de informática Esta es la clase correspondiente a quinto, una clase de contingencia De la segunda semana, de la semana del 23 al 27 Donde voy a aclarar las actividades que estoy mandando vía Drive Bueno, antes de empezar, quería aclarar Que hay algunas modificaciones en la carpeta, las van a ver cuando entren Están separadas por semana Las actividades que les corresponden, que les corresponde a los quintos Esta semana, tiene que ver con la vida digital y las computadoras A diario, estamos rodeados de distintos tipos de aparatos Y distintos tipos de aparatos que pueden ser ordenadores o no O autómatas o no En este caso, vamos a definir alguno Un ordenador es un dispositivo Que puede, un ordenador por ejemplo, es un computador Que organiza la información, almacena y organiza una información Para luego ser procesada y cuando el usuario se la pida, la da Un automata es un dispositivo o un aparato Que ya tiene una programación de base Y ejecuta una tarea o varias tareas específicas En este sentido, yo creo que la idea es Que conjunto con las familias Ustedes puedan ver alrededor de su casa Los aparatos que existan, que estén Van a hacer una lista, como la que ven ahora en este momento Van a colocar el tipo aparato Si acepta o no entradas Me aclaro con el tema de las entradas Las entradas Son los puertos o periféricos Que permiten al usuario Interactuar con esa máquina Llámese un botón, llámese un teclado Llámese una palanca, etc. Después, a partir de los datos de la entrada Quiero que ustedes vean Y analicen si ese aparato tomó decisiones o no Calcula, memoriza algo, etc. Depende del aparato que elijan Y después, que interactúa con ese aparato Si, a partir de la entrada Genera alguna salida, alguna reacción o una acción Que cosa hace Y quiero que ustedes digan Si les parece que puede que tenga una computadora o no Si es sí, digan por qué Si no, digan por qué Recuerden que esta es una actividad Diagnóstica Las dudas las aclararía con todo gusto Pasamos a la siguiente Acá Hay Un Les dejo un pequeño gráfico Una actividad también Que puede O sea Que va a servir Accesoria A la actividad anterior Para Para ayudarlos a responder ¿Qué es una computadora? Por ejemplo Las características Acá En esta parte En esta sección Hay Un Dispositivo Que se consideran computadores Y hay una característica Y hay una característica En ellos Común Quiero que la vean Y lo que van a hacer es que Observen las partes del teléfono De la impresora y el cajero Y digan qué componentes tienen en común Allí hallarán también Par de respuestas Para resolver La primera lista Bueno Sin más preámbulos Nos vemos la siguiente semana Espero Que le haya servido el video Y Muchas gracias